Buenas noches, Javar y Mijavarot. Bienvenidos a otro estudio más en el mes de Elul 5.7.80, preparándonos para Rosh Hashanah Yom Kippur. Continuamos estudiando las 613 mitzvot de la Torah, de acuerdo a la lista del Mishneh Torah del Rambam. Estamos en las mitzvot negativas, mitzvah 141. Bueno, no comer cereales del segundo diezmo, el ma'aser shenih por fuera de Yerushalayim, un pequeño recordatorio. Ma'aser shenih, el segundo diezmo, es un diezmo que yo separo para mí. Es parte de mi producto agrícola que crece en Eretz Israel, que yo separo o redimo para comerlo en Yerushalayim durante las fiestas. Es, de cierto modo, uno podría llamarlo un impuesto de incentivo económico para Yerushalayim. Pues está dicho, Deuteronomio 12.17, No podrás comer en tus puertas el diezmo de tu cereal. Tiene que ser comido en Yerushalayim. No comer el segundo diezmo del vino, de productos de uva, fuera de Yerushalayim. Pues está dicho, Deuteronomio 12.17, no podrás comer tampoco de tu mosto. 143. No comer el segundo diezmo del aceite de oliva, fuera de Yerushalayim. Deuteronomio 12.17, pues está dicho, y de tu aceite. Todos estos segundos diezmos, cereales, mosto y aceite deben ser consumidos en Yerushalayim, o deben ser redimidos por dinero y ese dinero gastado en Yerushalayim, añadiendo la cuarta parte. No comer un primogénito imperfecto, fuera de Yerushalayim. Pues está dicho, Deuteronomio 12.17, No comerás esto por fuera de Yerushalayim. Y en esto está incluido también los primogénitos. Los koanim, los sacerdotes, comían partes de ciertos sacrificios. Y en lo que se refiere al hatat y al asham, al corban de culpa, asham, y al hatat, al de los corbanot expiatorios, estos debían no solo ser comidos en Yerushalayim, debían ser comidos en el patio del templo, es decir, dentro del templo mismo. No podían llevárselo a la casa. Shenehemar, pues está dicho, en Deuteronomio 12.17, No podrás comer fuera del templo los primogénitos de tu ganado vacuno, de tu ganado ovino. Ah, pero aquí tenemos una tradición oral que viene a ampliar y a especificar, que el propósito de esta mitzvá, que parece redundante, porque esto ya lo hemos aprendido en otros lugares, es para prohibir consumir hatatot y ashamot fuera del espacio del templo. Pues toda cosa que se puede comer, toda cosa sobre la cual recae una limitación espacial de donde debe ser comido, en la Torah se expresa esto con el lenguaje, No podrás comerlo en tus puertas, y esto se refiere también a los sacrificios dentro del templo. 146. Shenehemar, lo tujal, undareja, asher, titor. No podrás comer, y los nedarim, nedarim son votos, promesas, que prometas, esto es Deuteronomio 12.17, que lo mar, es decir, No podrás comer los votos que hagas. Y esto se expande a toda persona que acaba de manera culposa o inconsciente o involuntaria tomando propiedad consagrada. O sea, cuando yo consagro algo, cuando hago un nedarim, digo, este cabrito va a ir para el templo, yo no puedo, si me lo como estoy transgrediendo, pero no solo estoy transgrediendo, sino que estoy cometiendo la transgresión de me'ila, que es robar del templo. Shelo ya'anem minakodashima asurim le'anot mehem ve'inina ma'al. Una persona no puede beneficiarse de las cosas consagradas que están prohibidas, cuyo beneficio está prohibido, y si se beneficia, ma'al, causó me'ila. ¿Ok? Shelo le'ajol besar kodashim kalim, kodem zrikat damim. No hay que comer, no se puede comer la carne de los kodashim kalim, de los sacrificios de santidad inferior, por ejemplo, shlamim, antes de que se esparza la sangre sobre el altar. Estos son la inmensa mayoría de los sacrificios donde la persona que los trae los puede comer. Sheneemar, pues está dicho, en Deuteronomio 12, 17, No se pueden comer las ofrendas voluntarias hasta que se esparza la sangre. Miren que este versículo de Deuteronomio 12, 17, ha aparecido ya en cinco mitzvot, o sea, a veces el Rambam y la tradición está sacando de una sola palabra, están sacando muchísimas mitzvot. Y esto no se puede hacer sin una robusta, un robusto armatoste conceptual, que es lo que nos proporciona la Torah oral. 148. Shelo yohal zar besar kodashim, una persona que no se acoge, no puede comer la carne de los sacrificios de santidad elevada, por ejemplo, los atatot, o los ashamim. Sheneemar, pues está dicho, vezar lo yohal ki kodeshem, y un extraño no podrá comerlos, pues son santos. Éxodo 29, 33. 149. Shelo yohal kohen bikurim, kodem ha naha ba'azara. Un kohen no puede comer los primeros frutos. En Shavuot, en la fiesta de Shavuot, se traen los primeros frutos, tanto del campo como de los rebaños, y parte de ellos va para los kohenim, y los kohenim no pueden comerlos hasta que hayan sido puestos en el patio del templo. Sheneemar, pues está dicho, Deuteronomio 12, 17, este mismo, lo tujal, no podrás, este no podrás, está afectando toda una serie de mitzvot, lo tujal, utrumatia deja, y la ofrenda de tus manos, la ofrenda de tus manos, que son los bikurim, eilu ha bikurim, estos son los bikurim. Entonces, tenemos este versículo, Deuteronomio 12, 17, donde dice, no podrás comer esto, 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 y lo que la Torah oral hace es, bueno, ¿a qué se está refiriendo con cada una de las palabras? Porque la razón por la cual yo no puedo comer toda esta serie de ofrendas es diferente. ¿Y quién las puede comer? Por ejemplo, los bikurim no los puede comer cualquier persona, los tienen que comer coánime, entonces tiene que haber una restricción diferente. De un solo versículo están saliendo toda una serie de mitzvot, toda una serie de leyes. 150, Una persona no puede comer su segundo diezmo en Yerushalayim, que es como se debe comer el segundo diezmo, si está en estado de impureza, si está en estado de tumá, a menos de que lo redima. Si lo redima, entonces eso es dinero, y con el dinero guay puede comprar cualquier otra cosa. Shenemar, pues está dicho, Deuteronomio 26, 14, Lo biarti mimenu betame. Esto es, en la declaración que hago cuando yo traigo mi maacer shení, es, no separé este maacer betame. No lo hice de manera, cuando estaba en estado de tumá, cuando estaba impuro. 151, No comer maacer shení cuando yo estoy en estado de duelo, de duelo inmediato. Aninut es, cuando una persona acaba de fallecer, antes de entrar a todo el periodo de Shiva, de Shoshim, del año de duelo, es cuando yo estoy inmediatamente, yo no puedo comer ese maacer shení. Pues está dicho, en la misma declaración, Deuteronomio 26, 14, Lo ajalti beonimimeno. No comí en mi duelo de él. 152, Shelo leotzi de meyma hacer shení, bish'ar de barim, shen bachemahila ushtiach. Yo no puedo gastarme el dinero con el que redimí mi segundo diezmo, en cosas que no sean comer y beber. No puedo comprar ropa, no puedo comprar enseres, tengo que ser comida y bebida. Shen e mar, pues está dicho, Deuteronomio 26, 14, Belona tatimimimeno lemet, y no di de él al muerto. Aquí está, esta es una lectura muy atrevida, nuestra tradición, de sirve, jonshehujuts lezorjehagufajai, natatimimimeno lemet ekrabo. Todas aquellas cosas que no sirvan inmediatamente para mantener el cuerpo vivo, es decir, comida y bebida, se considera como si fuera haber sido, como si hubiera sido puesto en función de los muertos. Ok, esta es una interpretación. Y de nuevo, es imposible separar, ah, esto es la Torah escrita, esto es la Torah oral, en el judaísmo van una con la otra. 153, Shelo lejol tebel, no comer tebel, ¿qué es tebel? Ya nos va a explicar el Rambam, veja tebel huha davar shegidulav min haaretz, tebel es algo que crece de la tierra, ha hayab betrumotu ma'aserot, que está obligado a los diezmos, ya sea a los diezmos, a los kohanimos, a los levitas, esto es solo en la tierra de Israel, solo en producto agrícola de la tierra de Israel. Si yo como, o sea, Israel es el único sitio, donde yo al comer vegetales, en términos de, de kashrut, si yo soy vegano, cierto, si yo solo como vegetales, es muy difícil, si soy cuidadoso de lavarlos, de que no tengan bichos, estoy guardando kashrut. En Israel, hay un nivel extra de precaución, porque yo los vegetales que compro tienen que haber sido, no pueden ser tebel. Y si, a pesar de que hoy no hay templo, los kibbutzim, todas aquellas personas que producen, o sea, todos los campesinos judíos que están produciendo producto agrícola, separan una parte, que ya sea, se dona a, o sea, básicamente es una parte simbólica que se deja abonar, abonar, que se deja pudrir, que constituye este diezmo, porque, pues no hay, no hay a quien dárselo, o sea, hay kohanim, pero no hay templo, no, los kohanim no pueden comer diezmos en estado de impureza, hoy todo el mundo está en estado de impureza, entonces lo que se hace es que se separa, y con esto, esto ya puede entonces ser vendido. ¿Ok? Shelojotzi umi menotrumat Hashem. Es decir, tebel es producto agrícola, vegetales, cereales, vino, aceite, que no ha sido, cuyos diezmos agrícolas no han sido separados. Shenehmar, pues está dicho en Levítico 22.15, No desecraréis las cosas santas de los hijos de Israel, que han elevado para Hashem. Es decir, cosas que eventualmente serán elevadas a Dios, a través de los kohanim, a través del templo. No ya'asú otam hol, ve'yohelú otam beti vlam. No las comerán de manera normal, de manera corriente, y las comerán en su estado, en su estado puro, en su estado crudo, sin diezmar. 154. Shelojotzi umi menotrumat Hashem. No separar el diezmo antes de separar los primeros frutos. Hay un orden en el modo en el que yo separo todos estos diezmos agrícolas. Hay una disciplina y hay un orden. Y no puedo adelantar el primer diezmo a la trumá. Y no el segundo diezmo al primero, sino que se separan en orden. Bikurim, primero, primeros frutos. Y después la trumá para los kohanim. después el primer diezmo para los debitas. Y después el segundo diezmo, que ya sea para mí o para los pobres. Pues está dicho en Éxodo 22, 28, tus ofrendas, no las harás, no las demorarás. Es decir, no pondrás una enfrente de la otra. No pondrás una cosa frente a la otra. Hay un orden particular de los diezmos y las ofrendas. 155, Una persona no puede demorar cosas que haya prometido de manera voluntaria. Hay cosas que yo tengo que tener obligatoriamente al templo. Diezmos, todo lo que acabamos de hablar. Pero también si yo prometo o quiero ofrecer esto, una vez yo digo quiero ofrecer esto, no puedo demorarlo. Eso es un neder, eso es un voto que yo tengo que cumplir. O una donación que tengo que cumplir. She neemar, pues está dicho en Deuteronomio 23, 22, No te demorarás en pagarle a Dios al templo todo lo que has prometido. 156, No venir a fiesta de peregrinación. Pesach, Shavuot, Sukkot, sin un sacrificio. Éxodo 23, 15, Y no se presentarán ante mi rostro vacíos, con las manos vacías. Esto es lo que se llama el Korban Hagigah. Korban Hagigah, que era un sacrificio especial para las fiestas de peregrinaje. 157, Una persona que ha hecho un voto prohibitivo de que a partir de ahora no voy a comer X o Y cosa que está permitido. A partir de este momento no voy a tomar vino, por ejemplo. Eso es una prohibición. Ahorita que estamos antes de Yom Kippur, Kol Nidrei, todos los votos, Bezarei, y todas las cosas que me he prohibido, las suspendo. Para poder yo tener la libertad de poder hacer este trabajo de Teshuva, no puedo tener todo un montón de promesas artificiales. O sea, nadie me está obligando a yo hacer estas cosas. Y muchas de estas cosas que yo prometo, no las cumplo. Entonces, es como, es, es, es lastres que no queremos tener cuando estamos presentándonos a Dios. Xenemar, pues está dicho en números 33, lo yajel de Baró. Una persona no debe incumplir su palabra. 158, shelo y kahko en Zona. Un cohen no se puede casar con una prostituta, pues está dicho en Levítico 21.7, y shazona lo y kahko. Una mujer dedicada a prostitución no tomará como esposa. 159, shelo y kahko en Halala. No puede tomar una mujer desvirtuada, sheneemar, pues está dicho, vea halala lo y kahko. No tomará una mujer, una halala. Levítico 21.7, 160, última mitzvá al día de hoy, shelo y kahko en Grusha. Un cohen no se puede casar con una divorciada. Un cohen normal sí se puede casar con una viuda, particularmente la viuda de un cohen. Está bien. Cohen Gadol no puede hacer. Cohen Gadol tiene que casarse con una mujer virgen cuando había cohenim gedolim. shelo y kahko en Grusha. Un cohen no se puede casar con una divorciada. Shenemar, pues está dicho, en Levítico 21.7, veishah, Grusha, meishah, lo y kahko. Y una mujer divorciada de su marido no tomará. Y hasta aquí las mitzvot del día de hoy. Haberime, haberos, los espero mañana a las 9 p.m. Hora México, Colombia, para seguir este estudio seguido de la Selijot. Mañana a las 6.30 de la mañana, Shaharit, Hora México, Colombia, por este mismo canal. Tengan todos una muy buena noche y shalom.